En este canal hemos hablado en muchos videos sobre el reinicio de Power Rangers y cada día recibimos muchos comentarios de fanáticos diciendo que el reinicio es un completo error. Las razones que dan estos fanáticos son varias y hoy te voy a presentar algunas de estas razones para que decidas si el reinicio es un error o no. Lo primero es que Power Rangers comenzó a levantarse nuevamente con la serie de Dino Fury, incluso es la única serie en tener tres temporadas desde Mighty Morphin. Cuando una serie tiene tantas temporadas es porque está teniendo buenos números y la producción sabe que esto significa ganancias. Posiblemente el caso de Dino Fury también sea algo especial ya que, según el productor, Dino Fury iba a tener solamente una temporada, pero debido a que el reinicio no estaba listo, entonces Hasbro decidió hacer dos temporadas adicionales. A pesar de que esto pueda ser cierto, la realidad si Dino Fury hubiera sido un fracaso, entonces no hubieran hecho más temporadas de esta serie y quizás solo hubieran creado otra serie diferente o tal vez hubieran hecho una pausa como será en 2024. Además de esto, hemos podido ver que Cosmic Fury atrajo muchas personas y es que esta temporada tuvo cambios importantes que provocaron que todos prestaran atención a todo lo que estaba pasando en la franquicia. Obviamente esto no pasó sin ninguna razón, hay que darle mucho crédito a Dino Fury ya que ha sido una de las mejores series que hemos visto en mucho tiempo y era lo que le hacía falta a Power Rangers. Pudimos ver que con esta serie la franquicia regresó a sus raíces ya que Dino Fury tiene muchas cosas parecidas a Mighty Morphin y con la participación de Billy en Cosmic Fury lo pudimos ver. Desde hace mucho tiempo la franquicia no había podido crear una serie tan buena como Dino Fury y es por esto que posiblemente Hasbro compró la franquicia para poder comenzar algo diferente desde cero. Las cosas se destruyen para hacerlas nuevamente solamente cuando lo que había no estaba funcionando y posiblemente esto fue lo que vio Hasbro hace algunos años atrás, pero ahora mismo la franquicia se estaba comenzando a levantar. Es por esto que muchos piensan que el reinicio puede ser un error ya que es como detener un avión que estaba comenzando a volar después de haberlo intentando por varios años. Sabemos que todo esto puede ser un riesgo ya que nadie sabe si después de Dino Fury la franquicia iba a poder crear otra buena serie y quizás íbamos a tener lo mismo que hemos tenido en pasadas temporadas. Esto es un problema muy grande que siempre ha tenido Power Rangers y es que, al cambiar la temática, personajes, estilo y otras cosas, te arriesgas a que a los fanáticos no les guste esa nueva serie. A pesar de esto, hay que aceptar que el reinicio también es un riesgo muy grande. Incluso podríamos decir que es más grande que seguir haciendo nuevas temporadas del mismo universo que ya conocemos. La diferencia es que Power Rangers lleva 30 años intentando tener éxito, pero jamás han pasado de cierto nivel, un nivel que con un nuevo formato podría llegar. Los tiempos han cambiado mucho y es por esto que algunas cosas tienen que cambiar para poder tener éxito en el mundo en que vivimos ahora. Cuando Power Rangers comenzó, la televisión era el entretenimiento número uno de la humanidad, pero ahora existe la internet, los celulares y muchas cosas más. Otra cosa es que el público ha cambiado ya que los niños ven otras cosas y los adultos son los que están buscando series o películas de fantasía. Esto lo hemos podido ver reflejado con todo el universo cinematográfico de Marvel, las películas mágicas de Harry Potter, la serie de Juego de Tronos y muchas otras producciones que han tenido éxito durante muchos años. Todas estas series o películas han podido atraer a una audiencia que antes no existía y que la franquicia de Power Rangers no está aprovechando. Power Rangers tienen las herramientas necesarias para atraer a este tipo de audiencia ya que los adultos están consumiendo el producto de la franquicia a pesar de estar dirigido para un público infantil. Si Power Rangers estuviera dirigido para un público más adulto, entonces la misma audiencia que ha visto Marvel, Harry Potter, Juego de Tronos y ese tipo de producciones comenzaría a ver Power Rangers. Quizás muchos pueden pensar que debido al fracaso de la película del 2017 esto no es posible que suceda ya que ahí se demostró que a la gente no le importa Power Rangers, pero esto es completamente falso y te lo voy a explicar. Todas las cosas que hacen que Power Rangers sea impresionante, esta película no las ejecutó bien y es por culpa de esto que esta película fue un fracaso total. A pesar de esto, muchas personas que no habían visto Power Rangers fueron a ver esta película y no pudimos ver una segunda parte debido a las cosas que hicieron mal. Una de las cosas que hicieron mal y que hubiera sido terrible para cualquier tipo de película es que dejaron toda la acción para el final. Pasó demasiado tiempo para que los Rangers hicieran su primera transformación y tuvimos que esperar mucho para poder ver las primeras batallas. Esto es algo vital para cualquier película, no solamente para Power Rangers y es por esto que muchas películas comienzan con mucha acción, luego desarrollan a los personajes y luego regresan a la acción. Esto lo pudimos ver en el episodio especial que tuvimos en abril, el cual comienza con mucha acción, nostalgia y la primera transformación. Todo eso surgió en los primeros minutos del episodio, luego tuvimos el desarrollo de uno de los personajes ya que conocíamos a los demás y dentro de ese tiempo también tuvimos algunos momentos de acción. La parte final de este episodio estuvo llena de acción, nostalgia y muchas emociones que nos hicieron revivir los mejores tiempos de Power Rangers. El episodio especial es otra de las razones por las que muchos piensan que el reinicio es un error ya que después de ese gran éxito que tuvo, muchos piensan que esta historia debería continuar. Además de que la reacción que tuvo Billy al final de Cosmic Fury cuando se entera de que Sordon sigue en alguna parte, provocó que muchos fanáticos quisieran ver una película de esta historia sobre el regreso, de Sordon. Para concluir todo este tema, es posible que la franquicia solamente necesitara una transformación, irónicamente una mórfosis para ser una super franquicia y quizás no necesite un reinicio total. El episodio especial pudo ser la pieza clave para demostrar que Power Rangers podía comenzar a moverse hacia otra zona, un nuevo tipo de audiencia, un público más adulto que estuviera interesado en superhéroes con historias más oscuras. Quizás el episodio especial no fue lo suficientemente oscuro, pero esto no fue culpa de los escritores ya que ellos querían hacer algo súper oscuro para adultos, pero Hasbro dijo que querían que fuera algo familiar. Quizás perdieron la oportunidad de probar si un producto más oscuro iba a funcionar y ahí podrían confirmar dos cosas más importantes. La primera es que el universo actual de Power Rangers podría seguir funcionando si se crean historias más oscuras como en los cómics. La segunda es que también podrían probar si el reinicio, el cual también va a tener un estilo más oscuro, iba a funcionar al poner a los Power Rangers actuales con ese estilo oscuro para adultos. El reinicio es algo arriesgado, pero también es probable que sin importar los cambios que hicieran en el universo actual de Power Rangers nada iba a funcionar. Escribe en los comentarios si hubieras preferido que transformaran el universo actual de Power Rangers o si prefieres el reinicio de toda la franquicia, dale like a este video y suscríbete para seguir de cerca el reinicio de Power Rangers.